Sí, muy interesante porque desde luego nosotros desde el ayuntamiento lo que hemos hecho desde el primer momento es apoyarnos en la Universidad Politécnica precisamente para eso, para aprovecharnos de ese talento, de ese conocimiento, de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de muchos casos de éxito que a veces desconocemos, se desarrolla, nace y se proyectan al resto del mundo desde nuestra universidad, desde Cartagena y efectivamente hay algo que hacemos mal cuando se le da la oportunidad de la formación, cuando lo desarrollan aquí, cuando lo ponen en valor aquí, pero luego realmente nos retenemos ese talento que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones y que se beneficie la ciudad de esas decisiones y de ese conocimiento, de esa apuesta por el emprendimiento y por la creación, como bien ha dicho Ignacio, de empleo, de valor, de riqueza y de prosperidad. Y en esa línea queremos trabajar junto a ello, nos parece muy buena la iniciativa de que los 200 que ya están se reúnan y vean de qué manera pueden seguir creciendo y sobre todo hacemos un llamamiento a raíz de esta reunión para que tenga más visibilidad a todos aquellos egresados que se encuentran en el resto del mundo, que no saben que a lo mejor existe la asociación, que están trabajando en cualquier, insisto, lugar del mundo, que es lo mismo, quieren incluso volver y podemos retener su talento y aprovecharnos de ese regreso después de una amplia trayectoria, conocimiento y desarrollo profesional y sobre todo que nos apoyemos también en las propuestas que puedan desarrollar porque son personas formadas, sobradamente preparadas, que tienen su trabajo, tienen su trayectoria, que tienen vínculo con la empresa y que pueden establecer sinergias de colaboración público-privada con el ayuntamiento para seguir transformando nuestra ciudad. Así que felicitar a Ignacio y también a Vicente porque son los que nos han transmitido la labor que quiere realizar la asociación y establecer una hoja de ruta con ellos. Además, ahora que queremos impulsar lo de Cartagena, ciudad universitaria, para seguir reteniendo ese talento y para seguir creciendo como ciudad. Pues hemos venido a presentarle a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UBCT para darle a conocer el proyecto que se fundó en 2019 y que ahora estamos relanzando y dar a conocer un proyecto que abarca a los 18.000 egresados de la universidad que están dispersos por todo el mundo y que los queremos reunir por lo menos una vez al año en un gran evento que estamos planteando para el 11 de octubre, en el cual los egresados reúnan todo el talento que ha producido la universidad a lo largo de sus 25 años de historia aquí en Cartagena y conozcan cómo ha ido evolucionando la universidad y la ciudad desde la fundación de la universidad y el tiempo que ha ido pasando. El objetivo es reunir el talento que ha ido generando la universidad e imitar un poquito el modelo anglosajón de gran fiesta donde se celebra y se pone en valor nuestro título, un título que nos ha costado mucho conseguir y que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida profesional, hemos adquirido más competencias, hemos aportado a la sociedad y este día es un día de celebración donde todo eso nos juntamos, compartimos experiencias, compartimos, mira, pues este ha acabado en esta empresa y oye, quizás, que al final por lo que aspiramos, creemos algo de valor que repercuta en la ciudad y en la universidad próximamente. Creación de empresas, generación de negocios, generación de actividades culturales, al final cuando se reúne gente con talento es cuando salta la chispa y se crean cosas que no sabes dónde pueden acabar, pero seguro que en un buen sitio. De los 18.000 egresados sabemos que el 20% se queda en la región de Murcia, entonces es un dato muy pequeño y que queremos con la asociación y trabajando con las diferentes instituciones es aumentar a lo largo de los años, bien, trayendo el talento que se ha marchado, que se ha formado y que ya está enriquecido para que repercuta aquí y el talento que sale no se nos vaya.